La hora ya está avanzada, esto no hay que pasar, ya es el último tiempo, hay que irnos a costar. La hora ya está avanzada, esto no hay que pasar, ya es el último tiempo, hay que irnos a costar. La noche ya está avanzada, esto no hay que pasar, ya es el último tiempo, hay que irnos a costar. La noche ya está avanzada, esto no hay que pasar, ya es el último tiempo, hay que irnos a costar. La noche ya está avanzada, esto no hay que pasar, ya es el último tiempo. La noche ya está avanzada, esto no hay que pasar, ya es el último tiempo, hay que irnos a costar. La noche ya está avanzada, esto no hay que pasar, ya es el último tiempo, hay que irnos a costar. Amén.